Bueno, vamos a ver... Listo, ya ve también el aceite. Ahora, a desconectar la llave de... ...alarma de service. Ahora vamos a apretar. Por unos 5 o 6 segundos. Así, no se tiene apretado. Ahora, vamos a darle la llave. Voy a abrir la llave. Y se tendría que estar borrando la llavecita. Listo. Se borró la llavecita. Bueno. Listo. Vamos a ir a dar una vuelta. Bueno, la idea es meternos ahora para una complementaria. Vamos a probar la moto después del segundo service. Que se lo hice yo. De los 5.000 kilómetros. 5.300 es lo que tenía. Y vamos a ver... Un rato. Hoy es... Hoy es 15 de mayo. Y a partir de mañana no se puede circular más por acá. O sea, hacia Ushuaia. Sin tener... Las cubiertas siliconadas o con clavos. Eh... Las motos... Depende de quién esté, te dejan pasar o no. Pero bueno. Ya que estamos, vamos a... A dar un vueltín. A meter un rato por el barro. Y hace rato que no ando con esta moto por acá. Está haciendo bastante frío. Pero bueno. 2-3 grados. No sé cuánto debe estar haciendo. Si me fijé. Normalmente... Cuando se está haciendo frío. Me pongo el equipo de lluvia arriba de toda la ropa. Para que me corte... Un poco el frío. Bueno. Parece que hay barrito. Mira cómo está este auto. Bueno. Acá. Vamos a... Meternos... Ojalá que esté divertida. Me quedé unas casitas allá arriba. No sé quién serán. No sé quién serán. Está un poquito congelado. Miren el agua. No se van a ver. Como que tiene hielito. Y ahí hay guanaquitos. Acá se puso áspero. Pero... Está... Está... Bastante... Hay como huellas. Sí, sí. La moto... Se me mete la rueda delante en las huellas. Y cuesta sacar algunas veces. Por eso vamos más despacito acá. ¡Oipa! Vean a lo que me refiero. Vean a lo que me refiero. El pedazo ahí es. Vean. Está todo congelado. El piso también está congelado. Vean. Dentro de la agüita, miren. Está fresquito acá. ¿Verdad? Bueno, así seguimos. Un poco de tiempo. Los оружíes. Ponienda tu flot delante. ¡Vamos! Ups! ¡Vamos! ¡Vamos! Be, vamos! ¡Vamos! 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 Acá estoy llegando a la estrella para el lago G-Win, voy a dar una vueltita nada más y vuelvo a salir Ya salió el lago, miren, nunca hay barrito, pero también otra vez está congelado Casi todos vienen a tomar unos mates, en verano se llegan a la gente y vienen a acampar Los hijos de puta de siempre dejan toda la mugre, miren lo que es eso Bueno, pero esta es tierra de nadie y a la gente no le importa nada ¡Suscríbete al canal! Después de volar un ratito el dron y caminar un ratito, me voy a buscar el mirador del G-Win De donde se ve todo, todo, todo el lago Bueno, si sube, vamo Vamo, vamo Rochi Vamo Rochi Vamo Rochi Vamo Rochi Vamo Rochi Vamo Rochi Vamos Si 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 Esa Uh Ah no Si Uh Ay Me agarré también Bueno ¿Castor? Se agarró Se agarró Se agarró Un lugar Vean que lugar Para dar Dos cinco mil Festejando cinco mil Estás muy breve No tengo que verlo si ha sido bien No 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 Vamos a bajar No sé si llegan a ver Si se llegan a notar Bueno Acá vamos Acá vamos Un poquito El freno delantero Y el trasero peinado Los dos A ver Vamos a bajar primero por acá Porque ahí me parece que está demasiado Empiñado ¿Ven? Por ahí subí Por ahí subí ¿Ven? Así subí directo Vengo peinando los dos frenos una vez Tranqui Ahí están las marcas Miren Vengo ponte Vengo subí Ahí tengo los dos frenos Y el motor Las dos cosas a la vez A ver si por acá Si Ah si Bueno hay engancho derecho Hay engancho derecho Hay engancho derecho Ahí está Ya llegamos Ya llegamos Vamos Rashi A ver A ver Bueno Y ahora Vamos a subir esa parte Embarrada A ver A ver Si Vamos Si Vamos Allá arriba está Ah, mirad Allá Uy Boludo Por el otro lado Casi me mataste Me voy a ir Estarjando Allá arriba Casi me cae un golpe Por mirar para atrás Cuando Cuando se empiece Cuando llegue más el invierno Aquí está todo Se pone todo blanco Podría venir a hacer un Un video Con el Jimmy Si No, no Es imposible Pero Voy a ir con el Jimmy A meterme por acá Le pongo la doble presión Y chao Bien como estoy Ay, que niña está palpado acá Lo voy a quedar Todo embarrado Acá se ve que hay más movimientos de auto Por eso está tan Están Están febuchos Miren lo que es la luna Ojalá se pueda ver con la GoPro Miren lo que es la luna Miren Miren como salió Es un queso eso A ver si puedo parar A sacar la foto con el celular Que no sé tampoco Si va a salir bien ¿Por qué no traje la cámara grande? ¿Por qué? Miren lo que es ese queso Que está saliendo allí Está terrible La cámara no llega a ver Lo que es realmente Está terrible Bueno, gente Nos pego 36 kilómetros del lago hasta acá Llegué a la ruta 3 Llegué a la ruta 3 Me voy a poner Primera piel No sé si se pierde mucho Pero por lo menos No me voy a congelar tanto los dedos Así que bueno Ahora viene Vamos a ir un poquito más fuerte ya Lo único bueno Y nos quedan 70 kilómetros Ahí están pasando los autos Vamos Que frío Dice 6 grados O sea que va a ser menos 30 No, mentira Eso se... Eso lleva un metro de la ruta Himalaya Bueno Vamos Ahí vamos Ahí vamos Bueno, después de... Sesenta y pico de kilómetros Ahí ya estamos llegando a Río Grande Bueno, espero les haya gustado A mí me gustó No saben el frío que tengo Es impresionante el frío que tengo Cada vez me marca más la moto esta Estoy en el Caribe, más o menos Bueno Nos vemos en la próxima aventura Norte de Neuquén Imperdible Hay cada lugar La zona del Domuyo Las ovejas No se lo pierdan Nos vemos Chau chau